que se cansa ya voy a hacer manualidades que no tengo ganas de ir a ver lo que es el paquete pone ahí de pilas no se lo que será vale uy, esto esto son unas cositas que lo pones al llavero y te dice dónde está la llave, porque yo las pierdo mucho bueno, total que esto me mandaron un mail diciéndome que estaba en la en la aduana y que tenía que rellenar una hoja con mis datos y yo pensé digo si es de Amazon y me tienen que pedir a mí los de los de los transportistas me tienen que pedir a mí si eso lo gestiona todo Amazon yo no voy a no voy a firmar ni voy a rellenar ningún documento porque Amazon porque Amazon tiene todos mis datos que se pongan en contacto con Amazon y ya está no hay más y entonces digo y si no me lo tienen que mandar ¿por qué no me lo manden? porque no me salía la oportunidad ni la de eso de de devolverlo digo pues bueno ya lo di por perdido por lo cual no hay que filiarse tampoco de los de los correos electrónicos que te dicen algunas cosas que es que vamos a ver si es que en qué mundo estamos en qué mundo estamos yo porque me he vuelto muy desconfiada que aún me algún día me 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 van a me van a engañar por alguna parte está está claro estamos rodeados y y al que cuanto menos te esperes pues ya está ya te han te la han liado pero pero no no mirad viene con las pilitas y son tres cacharritos ricos de estos que lo pones en el llavero de del coche y si le das le pones la pilita a cada uno de ellos y si le das por ejemplo al rojo se me hoy no encuentro el que tiene si te acuerdas cuál de todos tiene el cacharrot rojo porque a lo mejor se me se me olvida bueno en fin que le das al rojo pues te pita el rojo le das al azul pues te pita el azul y eso es lo que me he comprado y aquí un mini destornillador para abrir para abrir ¿qué? ¿será para hacer así? bueno ya miraré las instrucciones si es que lleva así llevan instrucciones estos aparaticos que son nada y la cámara no las lleva lo tienes que imprimir ponerte en la página e imprimirlo es que eso aún no lo tengo digerido yo eso aún no lo tengo yo digerido no 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 le veo no le veo yo que un algo que vale dinero bastante dinero no no lo tengan en mejor a precio esto donde iba y esto abajo pues esto es el paquetito que he recibido pues mira pues sí que me lo pondré en las llaves siempre las voy buscando tengo unas llaves que sé que están en casa y no sé dónde las he puesto las llaves las suelo poner todas siempre en el mismo sitio el día que no las pongo ese día es porque es un sitio raro que entonces no las encuentro y sitios raros ya os dais cuenta la cantidad de sitios raros que pueden haber en una casa yo ahora mismo no sé dónde están no me preocupa porque tengo otras pero bueno me gustaría encontrarlas y le le hice el rezo a San Cucufato que que mi hija dice que San Cucufato el pobre dice mamá es que San Cucufato encuentra las cosas y después no le damos ni las gracias y yo sí que se las doy San Cucufato dice y además es un mártir hasta después de la muerte porque ¿sabéis eso de de San Cucufato? San Cucufato si no me lo te los cojones te ato si no me lo encuentras no te los desato y le hacen así como un nudo y entonces hasta que no te lo encuentras no le no le quitas el nudo a los cojones de San Cucufato pobre yo no sé si esto es de Pip o no Pip pero bueno es igual entonces ahí ahí está el tema ¿qué haces? el pobre San Cucufato dice mi hija que es que le tenían que hacer una procesión y llevarlo en un altar por todo el pueblo porque todo el mundo se aclama a San Cucufato cuando pierde algo y no se le da las gracias yo espero que cuando le hagan un nudo al pobre San Cucufato pues después le quiten el nudo y le den las gracias yo siempre le doy yo no hago nunca el nudo no se lo hago el nudo no se lo hago yo digo ahí San Cucufato por favor encuéntrame esto encuéntrame aquello yo en este caso encuéntrame las llaves pero San Cucufato se ve que no está tiene mucha faena y ahora mismo no puede atender mi petición pero en algún momento me la atenderá y encontraré las llaves en fin no os mareo más que si no me dicen que me dedique a otra cosa que esto no es lo mío que son unos videos muy aburridos en parte igual tiene razón la mujer que me dijo esto bueno gente nos vemos nos vemos luego que no ha terminado el tema ¿qué quieres? ¿eh? ¿qué quieres? ¿qué quieres tú? ¿y tú? ¿eh? ¿y tú qué quieres? la nina ¿qué quieres? ¿quieres subir en bracitos? mirad mirad ala que lo voy a coger en brazos ay benditos adiós ya estoy en la mesa gracias señor por estos alimentos que nos dan ay bien merecidos en este caso de hoy ay madre mía qué calor tengo menos mal que la lista que tenía de cosas que hacer no era muy larga porque si no en las tres primeras ya se me había acabado ay toda la mañana con el grifo toda la mañana con el grifo ay de verdad de verdad de verdad de verdad de verdad estoy comiendo verduritas no os enseño nada porque ahora mismo está lleno de caldo mirad bueno mirad a ver si así lo veis así 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 hay los dedos hay los dedos bueno pues veis verdurita con un poquito de chichi es que era caldo para el cuscús me sobró caldito y verdurita y tal y oye no lo voy a tirar no está muy caliente porque no solo le he puesto dos minutitos y se acabó manjares de dios ay no sabéis cuando hace calor cuando hace frío porque te encoges y porque tienes frío se me llevo las gafas y cuando hace calor pues porque uy esto es muy rascoso de momento mantente mientras cobren dicen por aquí mientras cobre ay bueno en fin eh tengo el grifo así de mírame y no me toques pero funciona solo me falta nada finuras esas las finuras se las dejo a mi yerno es que yo si sigo ahí trafinando con el grifo ya acabo rompiéndolo así que no no vamos a ser prudentes aunque tengo la obsesión eh tengo ahí el grifo le falta no sé qué el grifo pero no no me voy a dedicar esta tarde a otros menesteres ay de verdad si es que total dentro de mi mente era muy fácil era quitar el mango se había roto el mango de al lado entonces yo compro otro grifo porque mangos sueltos no venden compro otro grifo el fontanero me resultará más caro que comprar un grifo que al final me ha costado 10 euros luego compro el grifo le quito el mango se lo pongo al que está está roto y se acabó ya está ay es que las cosas no son tan fáciles porque resulta ser que he tenido que luchar para sacar el mango del grifo eso no había quien lo sacara a golpetazos a martillazos bueno al final lo he sacado yo pues bien ya está yuju nada 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 porque he ido a ponerlo al lado pero al lado no lo podía poner porque tiene así como un tope que no me dejaba ponerlo y encima tenía que limarle la cosita digo pues mejor que le lime el de arriba desmonto el de arriba lo pongo en el de abajo bien poco más o menos ok pero es que ahora tenía que ponerle el mango al de arriba lima que te lima que te lima que te lima hasta que al final he conseguido poner la pieza pero me bailaba entonces le he puesto una pieza que no le tocaba le he puesto el tornillo con la maquinita he apretado y lo he pasado de rosca esa es la pura verdad la pura verdad he pasado el tornillo de rosca y no lo puedo quitar a ver si mi yerno tiene alguna luz de esas de bricolaje que me dice ay eso le haces no sé qué no sé cuántos y lo desenroscas porque ahora mismo si intento hacer más lo voy a fastidiar todavía más así que mira transmutaré María José transmutaré 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 las las energías me pondría otra cosa y cuando venga el yerno que me arregle el tema si él sabe y si no que se te quede en la manilla así cuando esté ya que se me haya ido el trauma llamaré al fontanero toda la mañana unos sudores me iba me iba escondiendo del sol y parecía que el sol me perseguía el sol me perseguía hasta que ha dado la vuelta y y ya está ya no hay sol en la parte de delante que es donde está el grifo pero bueno gente ya tengo por lo menos el servicio porque es que a mí la manguera esa que se había estupeado pues no no la manguera sino el grifo pues me surte la parte de del medio está con el con la manguera de aquí así hago a mitad de mitad para allá y después ya las del patio la otra mitad y así riego bien si no no puedo regar bien en invierno pues no pasa mucho nada pero ahora ya tienes que regar bien 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 y bueno todo eso ya os digo para poder regar la parte del medio y ya está no os digo como tengo la cadera madre mía es fatal llevo la cadera hoy que no sé de quién es bueno sé por qué me ha ocurrido y es que he ido a por los dos sacos de pies he apartado el coche muy cerca de la veterinaria pero no en la puerta porque en la puerta había un señor con el coche pues nada lo pongo así un poco más para allá entonces pues le he dicho a la chica que ha salido así con un papel que lleva en la mano ay qué calor ay qué calor ay qué calor digo mira es que quiero los dos sacos de pienso que ella ya sabe lo que quiero porque siempre voy a ir y dicen ay a ver sí nos pone allí y ella ay qué calor qué calor qué calor le saco la tarjeta se lo cobra ay qué calor qué calor qué calor digo a esta chica tan acalurada no le voy a decir que se me hace el favor de acercarme a los sacos fuera entonces yo toda madre coraje a mis perros no les va a faltar el pienso porque os recuerdo que los pequeños ya no tenían nada nada de pienso me despistaron un poco cojo un saco lo llevo hasta la puerta cojo el otro saco lo llevo hasta la puerta abro la puerta saco los sacos me cojo un saco quedaría en la calle la ya ya no puede hacer de que le duele la cadera yo no me puedo permitir que me vean con un dolor de cadera en la calle me cojo un saco me lo llevo al coche cojo el otro saco yo toda la pita le llevo al coche los meto dentro del coche me voy a mi casa bajo los sacos los subo los pongo en su sitio y después iba yo bailando el baile de la cadera ay era fatal y estaba yo arreglando el grifo dolor de cadera y yo pensaba pues que me duele la cadera que hoy me duele más la cadera normalmente me duele un poquito a veces que no siempre con el cambio de tiempo y digo pues si hoy hace buen día y por qué me duele la cadera yo hoy claro que me duele la cadera los sacos es lo que hay quieres hacerte la abuela que no le duele nada después tienes la cadera desconjuntada en fin todo sea por conservar la dignidad de la vejez madre mía tengo la cadera hecha polvo bueno María oye esa por aquí tengo fuete aquí encima me estoy cortando unos trocitos ¿está duro? no lo siguiente dentro de nada es mi cumple tengo varios compromisos tengo el compromiso del día fijo que es con una amiga ya hemos quedado y todo tenemos que ir a comer igual después a cenar a cenar porque ella por la mañana puede que trabaja y por la noche pues cenaremos que ya hemos dicho que iremos al foster Hollywood que a ella le encanta le tengo que regalar el regalo de cumpleaños suyo que se me ha olvidado así que he llevado el regalo de cumpleaños el el souvenir de Jordania que tampoco nos hemos visto y no se lo he dado bueno al fin que me lo ha recordado todo tranquila tranquila el de Jordania lo tengo yo en la nevera o sea que lo quitaré de la nevera se lo daré porque llevo ya no lo va a querer pero si si me lo ha pedido es el cumpleaños que no me ha vale vale tranquila el cumpleaños el cumpleaños y hemos quedado ya el día fijo que tenemos que cenar y después igual nos vamos al cine no sé según como estemos porque ella también tiene la cadera jodida es que estoy empapuzando a la gente por aquí bueno voy a comer porque es que si no se comen todos menos yo bueno pues eso entonces tengo el compromiso con mi amiga que eso es impepinable eso no puede eso tiene que es sí o sí y tiene que ser el día que toca pero con la familia como trabajan mi hija mayor ya no está de vacaciones pues entonces ¿qué pasa? pues que te tienes que amoldar a los horarios de trabajo lo celebraremos creo que un sábado porque el cumpleaños cae un jueves entonces lo celebraremos el sábado después en el campo lo ha decidido mi hija pequeña la planificación ha sido esa iremos al campo toda la familia y haremos allí la bueno yo he dicho yo no voy a cocinar el día de mi cumpleaños mi hija quería cocinar ella pero yo he dicho que no después mi hija me ha dado la razón y con sus amigas que tiene que ir no sé si es este es que somos prácticamente todos del mes de julio en esta familia mi hija mi hija mayor es de julio también y tiene que celebrarlo con las amigas porque no podían todas y se han acoplado a un día y se van a pedir la paella hecha así que yo le he preguntado a quien le pide la paella dice al marido de una compañera de trabajo que hace paellas que bien dice si te las lleva al sitio te recoge el caldero y te cobra maravilloso digo pero al campo también verdad dice si si sin problema bueno de maravilla de maravilla así que le he dicho ya que le pida a la compañera una paella para ese día genial a ver si puedo hacer algún vídeo ver que es que claro si será lo haré si no será no lo haré perdonarme pero ya sabéis la privacidad de algunos miembros de la familia que no quieren salir es es importante es importante no vas a desanimistarte con tu familia por hacer un vídeo pues no así que yo cuando hago el vídeo es que es porque todo el mundo me ha dicho que sí pues bien y algunas veces me dicen que puedo pero para qué no es que ya parece ya que cortas un poco el rollo así que ni lo me hago la loca ni lo hago es que una cosa es que yo tenga una afición y otra cosa es que yo involucre los demás en esa afición sin ellos pues estar motivados entonces todo eso yo lo valoro mucho en fin lo valoro lo sopeso hago un balance si vale la pena o no en fin que si puedo las gallinas seguro que las que las les hago un vídeo la paella seguro que también el campo también no sé si nos llevaremos los perros ¿por qué? porque aparcamos los coches dentro nos da siempre miedo de que pase un accidente así que posiblemente no no me los lleve y todo eso en lo que os quería contar el día del cumpleaños de mi hija mayor que no sé si lo he contado o no se arregló un poco el día estaba el suelo aún mojado pero dentro del paellero se podía entrar y entonces hicimos la paella y la comimos en la parte de delante pero no grabé no grabé porque ese día era un día pues en que yo también había hecho un montón de locuras y mi cuerpo no estaba así muy católico y y después pues tenía ganas de descansar y no y no grabé nada porque es que me dolía la espalda que no os podéis hacer una idea que me dolía la espalda pero y un poco así de vértigo que no estaba yo al cien por cien ni al cincuenta tan siquiera pero en fin se celebró el cumpleaños el tiempo se se aclaró después ya no llovió más no salió un sol estupendo y tal pero bueno un día que se podía estar no lo hicimos en la parte de atrás que estaba mojada lo hicimos en la parte de delante pues porque estaban las dos nenas del del novio de mi hija el novio de una de la mayor mi hija y el yerno yo todos los perros por ahí por el medio pues mucha gente mucha gente y en fin pues lo pasamos bien mi hija ya tiene cuarenta y seis años en cuatro años ya es cincuenta añera año que cumple y año que cumplo yo unos cuantos días después y es que mis hermanos y yo somos todos del mes de julio pues resulta que mi padre pues se ve que nueve meses antes era su época de funcionamiento máximo porque es algo raro que todos los hermanos pues tengamos tengamos cumplamos el mismo mes es que os tengo que decir una cosa mis padres se separaron y yo tengo mi hermano de padre y madre que es el que con el que he convivido y los otros que son medios hermanos pero llevan mi sangre son hijos de mi padre y entonces pues no hay una relación tan cercana como con este hermano mío pero sí que hay una relación y sobre todo con el más pequeño que vive aquí en el pueblo entonces lo veo más hay más relación y tal y y bueno pues todos los hermanos quitando de creo que uno o dos que somos seis pues somos de julio todos menos dos creo no estoy segura o sea que mirad hacer el cálculo y veréis su época que coincidía con la época fértil de las mamás en fin en esa época estaba el más activo está súper bueno ya no me quedan verduritas son las últimas con un poco de carne de lo que era era una especie de cocidito porque el cuscús no deja de ser como un cocido pero después está la sémola el sofritito de la carne y todas esas cosas que a mí el cuscús me gusta mucho pues bien gente ya sabéis casi toda mi familia y tengo tengo una hija que es de de julio y la otra de septiembre Alicia es de septiembre la mayor es de julio y después pues la pequeña no sé dónde querrá si querrá en casa si querrá en el campo también lo iremos viendo un hueso un hueso un hueso ¿puedo no hacer? este hueso ¿de qué es? los tengo abajo pero los voy a tener que subir pero ya me termino la comida y los meto para adentro que ya dentro de nada será hora de siesta es súper pronto es la una y media pero en nada están haciendo siesta la gente que va a trabajar mi vecino de al lado ese que el otro día me lo pillé dentro de mi cama en mis sueños pues que no es muy amable ni muy guapo ni muy simpático ni tiene un torso maravilloso es un señor que está pues bastante jodido ay es que hoy tengo esa parte yo no suelo decirlo y basta que no se pueda para que yo lo diga es que os dais cuenta como es el como es el esto eh la mente humana yo que soy desobediente pues me está entrando un ataque de rebeldía por lo visto pues os decía que este señor no sé si os lo he comentado o lo he comentado a mi amiga mi amiga se lo ha comentado se ha metido un trompazo en el coche tiene ahora el coche ya no está aquí no se le ve el coche él siempre apaga aparta encima del balón suyo y y el coche pues igual a lo mejor lo tiene o en el desguace o arreglándolo toda la puerta pero pero metida para adentro toda la puerta trasera no sé si así era es la parte izquierda trasera izquierda pues no sé si habrá sido su culpa o si habrá suya o del otro pero claro si es suya la culpa el seguro le paga los daños del otro pero los suyos no así que y vale un huevo eh parar un coche que te quiten la a mí una vez ay tuve un accidente de coche no era culpa mía yo iba tranquilamente por mi carretera cuando de repente unos chicos que tenían un stop como una casa venían de fiesta y que pasó que se iban todos contentos las ventanillas abiertas la música a tope todos cantando y no vieron el stop y se me metieron dentro del coche fue el golpe tan grande que el depósito de la gasolina reventado porque me dieron la parte ahí de delante el capot ya no se sabía lo que era la puerta de la izquierda de la derecha me la metieron para dentro yo no podía abrir la de la derecha la de la izquierda porque también había sufrido un daño tuve que salir por la ventanilla bueno total llamé a la policía uno se fue corriendo escapándose no sé yo por los campos por los campos los otros se quedaron iban no sé si iban cuatro o cinco tenían al día lo que era el seguro por lo cual hicimos el seguro llamé a la policía para que tener eran los billos así tan locos que llamé a la policía para que hubiese testigos de cómo era y tal y los chicos declararon y tal no hubo perdón no hubo no hubo problema pero yo pensaba que mi coche me lo iban a meter en el desguace os lo juro pues os podéis creer que el seguro me lo arregló y me lo dejó intacto y siguió funcionando bien que lo vendí todo después lo vendí todo si funcionaba maravillosamente yo pensaba que ese coche yo ya no lo iba a poder llevar y sin embargo sin embargo lo estuve llevando un montón de años después pues eso ahora me dio un beso del latirazo del conductor fui al hospital me pusieron un collarín bueno yo era más joven si en aquella época tendría pues la edad de mi hija unos 46 años poco más o menos pues ese latirazo me he resentido un montón de tiempo nunca se me acabó de solucionar bien el problema hasta que unos años después pero no podía hacer así con el cuello no podía por otro motivo de ser viscales que no tenía nada que ver con ese accidente fui al fisio y me solucionó el tema y ahora puedo mover a ver tengo mis problemillas de cervicales pero hago así de hago así pues no podía hacer ser algo así no podía que era un problema para la conducción porque no podía hacer así pues sí me estuve resintiendo es que el tema del latirazo ese del conductor parece que no pero afecta menos mal que llevaban seguro tenían seguro que yo tenía miedo yo estos no tienen seguro estos van a lo loco igual han robado un coche que no es porque son jóvenes pero iban locos desenfrenados se saltaron el stop iban a lo loco con la música todos descamisados y que yo entiendo que la juventud hace esas cosas y ese pobre chico pues mira a lo mejor no salía nunca y un día que salió pues lo le pasó eso bueno pero que todo fue bien el seguro se hizo cargo y me dejaron el coche nuevo maravilloso como recién salieron de la fábrica que un golpe es un golpe dices uy se va a resentir pero en este caso no no tuve ningún problema con el coche ninguno pues bueno todo eso gente todas esas cosas pasan en la vida Nina está apoyando a los dos chicos desde arriba la mano estaba por aquí y ahora ya se ha ido me duele la espalda eh me duele la espalda es que los sacos son 7 kilos uno 8 kilos el otro que he dicho así pues no pero a mi me cuesta a mi me cuesta eh y eso que los quieres llevar así bien para que no se note que te duele nada si es que si se nota que te duele algo no te van a ayudar tampoco la gente que conozco está toda como yo peor no voy a molestar a mi hija ni a mi yerno que tienen cosas que hacer para que me lleven los sacos que podría podría pero bueno no pasa nada llegará un momento en que no tengan más remedio que hacerlo ellos pero yo ahora de momento pues aún voy funcionando hasta que la cadera me llega ahora no ahora no por favor una amiga de mi amiga se rompió la cadera os lo conté creo le saltó el perrito de encima del mandador ella quiso cogerlo se cayó se rompió la cadera la han operado se ha quedado súper bien y está en una residencia porque la hija trabaja y no la puede cuidar entonces está en la residencia y se le va un poco la cabeza tiene 80 pocos años pero ya se iba ella un poco perdiendo así un poquito en la memoria y ahora al estar allí pues es como que se piensa porque es francesa se piensa que está en Francia que está en Marsella y que la operación se la han hecho allí en Francia y se piensa que en esa residencia francesa hay españoles y no le gustan las enfermeras españoles no las puede ver no las puede ver esta tiene el vicio del del tabaquismo y la hija porque ella fuma uno detrás del otro uno detrás del otro y la Coca-Cola se beben litros de Coca-Cola al día le han quitado la Coca-Cola evidentemente y le permiten fumarse tres cigarrillos al día y claro se los da siempre la misma auxiliar de enfermería que se ve que es la que la lleva ella y le tiene manía y dice mira, mira tiene mi paquete de tabaco me ha quitado mi paquete de tabaco y no me lo quiere dar y ahora es una pi se pone negra no puede verla porque tiene su paquete de tabaco y solo le dan pues dos cigarros al día que puede darse por satisfecha porque se lo podían haber quitado en seco cuando estuvo ingresada en el hospital se portó fatal por el tabaco porque quería quería fumar y no la dejaban y no le habían comprado tabaco claro recién operada y no se podía mover de la cama y yo creo que se ha hecho la idea de andar por el vicio del tabaco para poder ir a fumar ya está está progresando en el tema de andar va con su andador a veces ya la meten para que no que se canse en una sillita de ruedas pero ya por coger el andador y se hace sus recorridos pero se le va un poquito la cabeza las anestesias perjudican un montón el sistema neuronal a ver no te van a operar en vivo pero te perjudican te perjudican a algunas personas no pero a otras sí aparte que también cuando eres mayor y no te sientes en tu casa que estás en un sitio en que todo es desconocido pues eso también te afecta y te sientes así como desplazado no 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 consigues entender dónde estás por mucho que te lo digan sin embargo si la llevasen a su casa lo reconocería todo y entonces pues posiblemente su mente volvería a tranquilizarse a pausarse y a rememorizar todas las situaciones que ha vivido ella en esa casa pero ahora mismo está completamente desubicada y eso les pasa a mucha gente mayor muchísima los ingresan se desubican los pones en una residencia residencia se suelen desubicar aún más porque ya no están con la gente que conocen ni nada y muchos acaban entrando en demencia a raíz de eso por todos esos factores juntos la anestesia el hecho de que están desubicados en el hospital desubicados en la residencia y el hecho de que la gente que se los vuelve a llevar a casa pues el enfermo o la enferma suele volver a su mundo pero si no raras veces es que la mente humana tiene muchas complicaciones para bien o para mal algunas cosas mejores que otras y eso es lo que hay me voy a comer un poquito de queso con esta olíngema este quesito no sé de dónde lo compró mi hija es de Carrefour homenaje capricho de nuestra granja granja riña homenaje queso natural mirad por si os interesa de Carrefour se ve que ha recibido un premio de la no sé qué de oro 2023-2024 pues está muy bueno se merece la medalla a mí es que me gustan los quesitos estos que llevan así mi marido mi marido también quiere queso voy a dar un poquito por ver chica y que ella también está un poco desubicada tengo ahí el señorito y después la señorita o sea que del queso este qué es lo que va a quedar qué es lo que va a quedar y estoy tengo ahí debajo de la mesa alguien presionando que ha repetido me queda este trocito me lo voy a comer después quiero adelgazar como no me lo coja en serio os voy a tener que poner a vosotras de supervisoras de mi peso y si no la adelgazaré y que me controléis la comida me hagáis un plan dietético a ver el que me gusta más es que si no no voy a adelgazar y tengo que adelgazar me lo está diciendo la carrera no está en el lado no creo momento relax no sé si veis ahí apenas un culito ahí un rabito ahora se le ve o sea el viento mueve la cortina y lo esconde él está encantadísimo de la vida ese es Nino miradlo tiene toda la panorámica para él y luego la vigilancia por la parte derecha la cubre Cobi la vigilancia por la parte debajo de la silla mía la está cubriendo mar y mirarla pobrecita porque estoy aquí y está a mi lado si no estaría en la puerta de la habitación no se le quita la manía pero bueno por lo menos no lloriquea y digo pues está fresquita en el suelo y está bien ahora no hace frío y ella no pasa frío si está en el suelo que a ella no le gusta mucho estar en en el suelo de no ser que sea verano y yo aquí estoy tomando un poquito el fresco ay como se agradece es que hoy hace un calor horroroso no me voy a mover de casa a las seis de la tarde aún hace calor no me voy a ir a meterme allí hay aire acondicionado y se está bien pero que no me apetece salir de casa me voy a quedar fresquita en mi balcón qué os parece igual después me llama alguien yo bueno va me voy pero no quiero que me llamen quiero quedarme en casa estamos en la terracita estos han vuelto a cenar una segunda vez a las nueve eh porque me han pedido se han revolucionado y me han pedido se me ve apenas a ver si me pongo así se me ve un poquito bueno pues nos vamos a meter ya para adentro porque estábamos aquí tan a gustito y se está levantando así como una especie de brisita que me parece a mí que esto puede desembocar en lluvia y voy a subir el tolo antes que se monte una ventolera y y bueno y vuelva a caer la del otro día que no sé no sería de extrañar se está levantando así como un aire con no sé me da la impresión que va a llover que a lo mejor no llueve pero gente ya se nos ha hecho de día me he metido en casa porque la Mari no soportaba estar ahí fuera ya no lo veía ella normal no lo veía normal es hora de estar dentro y el pequeño y el pequeño cobi lo tengo aquí él haciéndose su limpieza de patas mirar que ha aplicado hay que lavarse las patas antes de dormir antes de dormir las patas limpias si no no eres un perrito aseado mirar mirar que finura que finura por aquí también hay finuras por aquí también se están lavando todo todito todo oye como le pica la orejita oye el cocodrilo antes no estaba ahí no sé quién lo ha subido ahí al al sofá oye madre oye que ya ya hay sueño ya hay sueño las patitas las patitas dios mío las patitas ay mi chica linda ella ya ha terminado de hacerse la toilette ha terminado ya mirar que bonita está ahí en su cestita bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy me despido de vosotros hasta mañana y os digo bye 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 bye